... Nuestro compañero Sergio Quirante ha encontrado la forma de hacer la novena pregunta sobre Bale. Ya ha habido ocho preguntas en la rueda de prensa de Gareth Bale. En la previa contra el Galatasaray hubo siete de las trece. ¿Usted considera que Bale nos pone muy fácil que le preguntemos a usted por él? No le gusta que hablamos de él así. Él piensa que es demasiado. Y todo porque según llegaba la segunda cuestión, Zidane ya advertía que no tenía ninguna intención de dar titulares sobre Bale y su bandera. Esto es la segunda de Gareth. Voy a decir siempre lo mismo. Aunque algún odio. Y voy a mirar solo yo al deportivo, ¿sabes? Por ejemplo, sobre el estatus del galés en el equipo. Para usted es titular indiscutible. Bueno, yo no te voy a contestar. Futbolista al que el francés defiende, hasta el punto de no entender que la afición le pueda llegar a pitar. Gente que va a venir al estadio. Gareth es uno de nuestro equipo. No hay que mirar más allá de lo que ha hecho. La gente tiene que estar con nosotros siempre. ¿Hay algo que ustedes, los jugadores, usted como entrenador, puede hacer para que Bale esté igual de feliz en el Real Madrid que con Gales? No creo. Y él lo dijo de todas formas. Yo creo que a lo mejor por el idioma. El gol de la final de la Champions. Yo lo vi muy, 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 muy feliz. Hasta que llegó la sexta pregunta. La de la respuesta más ambigua. Le han preguntado seis veces por Gareth Bale en esta rueda de prensa. Antes de cerrar una rueda de prensa casi monográfica sobre Bale, en la que le hicieron a Zidane esta pregunta sobre Mourinho. Sin citar a Mourinho. Mister, ¿usted en España solo entrenaría al Real Madrid? Sí. Yo soy blanco, hombre. ¿Esto lo tienes o no?